Inicia la fiesta Invadimos nuevamente la ciudad El motociclismo presente en el evento más importante de América Latina León, capital mundial del calzado Está lista para recibirlos como se merecen Mejores instalaciones Ubicación estratégica Con fácil acceso desde cualquier parte de México Y del mundo Motofiesta León 2023 Mejor que nunca